El mensaje central de este libro, del plan de gobierno que estoy escribiendo, es que los próximos 5 o 10 años son cruciales para el Perú. O sea, no podemos jugar con experimentos. Hemos tenido 15 años de buen desarrollo, pero todavía tenemos un tercio de la población pobre. Todavía tenemos mortalidad infantil muy alta. Entonces tenemos que atacar esos temas. Pero eso es la continuidad. O sea, Fujimori, Toledo, García, es la continuidad. No, no, no. ¿Cuál sería el cambio? No, yo creo que el cambio aquí es decir, bueno, estamos creciendo bien, pero todavía tenemos un montón de gente muy pobre. Y el cambio es que tenemos que atacar ese problema. Eso va a ser el tema central de un gobierno que yo presida o en el cual yo participo. ¡Gracias! ¡Gracias!